Música Adscrito a la Secretaría de Bibliotecas, Lectura y Patrimonio, perteneciente a la Secretaría de Cultura de Medellín, funciona el Programa de Memoria, Patrimonio y Archivo Histórico, cuyo objetivo está enmarcado en la preservación y difusión del patrimonio de la ciudad. La Espiral de las Memorias y los Patrimonios de Medellín es un espacio donde convergen personas y organizaciones que trabajan por el patrimonio, iniciativa esta que reúne unas 45 organizaciones que luchan por este fin. Alejandro pertenece a una de ellas y recorre a Medellín, permitiendo conocerla y reconocerla a través de sus edificios, pero también de sus colores, olores y, como en este caso, sabores. Hola, mi nombre es Alejandro Molina, soy guía de turismo, vigía del patrimonio y estamos hoy en la Carrera La Alhambra, antiguamente conocida como El Pedrero, en esta tradicional calle de Medellín, donde están estos bellos balcones que están a mis espaldas y que son de carácter patrimonial, son un bien patrimonial de la ciudad de Medellín. Entonces, aquí estamos al frente de estos balcones que usted está viendo acá. Sí, sí, sí. ¿Son estos mismos? Son estos mismos. Sí. Y los cuales, pues, tienen un carácter patrimonial, o sea, son de la memoria, son de la historia de la ciudad y por tal razón no los deben tumbar, hay que preservarlos, hay que cuidarlos. Así es, siempre lo han tenido así como patrimonio histórico. Exactamente, patrimonio. Entonces, mire usted que conservan el estilo de la arquitectura de la colonización antioqueña y vemos arriba, vemos primero que todo, grandes ventanales, usualmente elaborados en comino crespo, porque es que es una madera bastante fina, y arriba se alcanzan a ver la caña brava. La caña brava. La caña brava. Y esa parte que sobresale es el alero, para protección, para protección de la edificación, de la lluvia. Como era en Tapia, entonces estaba el alero y estaba el zócalo. Así como los zócalos que usted ve, por ejemplo, en Guatapé, esto tenía zócalos acá, que eran básicamente para protección. Y entonces en la fotografía se ven dos señoritos de la época, de 1905, dos niños bien, dos niños ricos, parqueados aquí, este era el vehículo de moda en esa época. A pesar de que ya había llegado el primer automóvil, que había llegado unos siete años antes, pero no había sino ese. Entonces, y esta zona era una suerte de puerto seco, porque estaba en la estación del ferrocarril allá donde usted sabe, estaba en la plaza de Cisneros, y había en algunos hoteles. Entonces, esto hizo que esta zona fuera muy concurrida y que aquí se moviera realmente todo el comercio de Medellín, se movía acá. Bueno, esto es salir al centro. El centro es muy dinámico. Hoy supuestamente vamos a hablar de gastronomía y pues nos paran, nos preguntan y es inevitable hablar de estos bellos balcones acá en esta zona de la Alhambra, en pleno hueco, una zona muy, pero muy comercial. Y hoy lo que nos convoca es esa gastronomía que un turista no puede dejar de conocer en el centro de Medellín, porque es sencillamente deliciosa. Muchas personas piensan que turismo es solo ver edificios o monumentos, pero tenemos una parte importante al venir al centro que es la parte gastronómica. Y hoy los quiero invitar a tomar un delicioso café, un rico tinto en el centro de Medellín. Vamos por Carabobo hacia nuestro rico café. Y hoy está ya aquí. Hola, buenas tardes, bienvenido. Muy gracias a Dios, excelente. Qué bueno, qué bueno. Que disfruta, desea disfrutar. No, 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 yo con este calor un tinto. Usted sabe que yo vengo aquí a ver lo del tinto, que me encanta. Con mucho gusto, me espera. Pero quiero que me cuente un poco lo del aviso de este hombre. Vea, lo del aviso es como echarle a la gente un poquito de escultura. La gente, usted sabe que la gente viene diciendo un tinto. Sí. Y un tinto, pues de un tinto no es, en realidad, no. Entonces, 2.500, un tinto por favor, 2.000. Muy buenos días o buenas tardes. Un tinto por favor. Hágame el favor un delicioso tinto con mucho gusto. Claro, y entonces, si viene una muchacha y le dice, Fabio, mi amor, buenos días, un tinto por favor, vale menos de 1.600. Ay, a ella hay que regalárselo. Es el mejor café del centro de Medellín. Personalmente traigo a los turistas, los traigo acá, y muchos extranjeros vienen acá también, por lo delicioso del tinto. Porque aquí nos enseñan no solo a tomar, sino a preparar el tinto. Aquí se les enseña a preparar el tinto, a que lo disfruten, a que lo sepan. Bueno, y el barista, el hijo suyo, Diego, ¿dónde está? Está en Estados Unidos. Ah, bueno, pero ese es el que nos enseña a tomar y a preparar el café. Es el que lo enseña a todo lo que lo... Oh, maravilloso. A mí no puedes decirle al tinto. Bueno. Bueno, siendo el café nuestro producto nacional, muchas veces no sabemos tomarlo, sí. Y yo personalmente aprendí aquí con don Fabio y con el Diego, el barista que es el hijo de él, especializado, y yo ya no me tomo el café con azúcar. Ya aprendí a tomarlo. Y aquí pues tienen cafés de origen, cafés de sudoeste. A mí me gustan mucho unos que ellos tienen por allá de jardín. Ay, qué rico, don Fabio. Con mucho gusto. ¿Cómo atiende usted a un turista que lo haga sentir a él bien y agradado en la ciudad? No, es que él se sienta agradable, que se sienta bien atendido, que se siente como en la casa. Continuamos este delicioso recorrido por el centro de la ciudad. Encontraremos delicias. Y una de ellas, dentro de esta gastronomía, gracias a los proyectos que hemos presentado y ganado con la Secretaría de Cultura Ciudadana, nosotros los vigías del patrimonio. El último de los cuales se llamó Saberes, Sabores y Lugares, con los que recorremos el centro, disfrutamos del mismo y sobre todo damos a conocer toda nuestra parte patrimonial, en lo material y en material. Señora Nora, ¿cómo está? Muy bien, sí. ¿Usted con su natilla nuevamente? Yo con mi natilla, sí. ¿Sabe qué me gusta de la natilla? Que esta es la original. La original de maíz, panela, hecha en leña. Hecha en leña. ¿Y cuánto tiempo lleva usted aquí? Yo llevo 47 años aquí. ¿47 años en el mismo sitio? Sí, en ese mismo lugar. Ah, muy bien. Porque siempre que pasamos, siempre la vemos. Y viene el paquetico con la natilla. Con el boñuelo. Ay, qué rico, qué rico. O sea, que esta es de la manera original como se hace. Nada de cajita, nada de cosas industrializadas. Esa es la original. La original. Me imagino que tiene mucha clientela, ¿no? Siempre, sí. Pero ya quedan muy pocas. Hace unos años eran muchas las personas que vendían la natilla. Ahora no quedan, sino al menos en la calle Colombia únicamente como dos. Dos, sabemos ustedes. Tres. Acá aquí abajo hay una, usted y otra más arriba. ¿Qué es el nombre suyo? Almanora Cano Zamante. Dice usted que lleva aquí 47 años. ¿47 años? Con eso usted ha mantenido su familia toda la vida. Con eso la ha sacado adelante. Ay, ay, ay. Mira, qué valioso, ¿no? Qué valioso. Y los turistas, háblenos de ellos. Paran aquí, que le preguntan, que le dicen. Que sí, que si es de maíz, de panela. Yo le digo que sí, que es de maíz, panela. Y muchos... Les doy la prueba y vienen. Muchos preguntan eso, ¿qué? Sí, los carros. Viene mucho turista. Sí. Ah, qué bueno. Y usted les da la pruebita también. Claro. Qué bueno, bueno. Esta es una de las costumbres, de las tradiciones que debemos conservar. ¿Desde qué parte de la ciudad viene usted, doña Nora? Lo vengo a ver en Alta Vista. ¿Ven en Alta Vista? Ah, qué bien, qué bien. Pues nuevamente destacamos su producto y bueno, vamos a hablar muy bien de él. Sí. ¿Qué gusta el programa? ¿Qué le gusta la gente? ¿Qué le gusta la gente? ¿Qué le gusta la gente? La pasto, a la 1, a 3.000 y a 5.000, de puro maíz. ¿Ya la has probado? No, vaya. Es delicioso. No, de 3.000. Es que es la original, la original. No, porque me gusta, porque está tapadita y no va a dar libre. No, esto es muy aseado, esto es muy aseado. Qué bueno, qué bueno. O sea, no necesariamente tiene que ser diciembre para que comamos natiño y buñuelos. No, en todo el año. Y aquí sabemos que aquí siempre la encontramos, aquí en la calle Colombia. En todo el año. Mucha voz. ¿En qué ubicación estamos de Medellín? En Colombia, en la calle 50. ¿Qué edificios haces? El Banco de Bogotá. ¿Ahí siempre se ha hecho? Siempre me ha hecho yo acá, toda la vida. ¿Ahí la pueden encontrar? Acá me pueden encontrar. Bueno, ¿y qué le dicen entonces cuando prueban la natiña? Que es muy rica, o lleva. O lleva, por ejemplo, yo llego y les doy la prueba. Entonces ya la gente. Ya la gente. La prueba. Y luego, de a mi lado. Es como una pequeña degustación para que se antojen. Sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a probarla. Muchas gracias. Sabe a leña. Mmm. Deliciosa. Sí, ya la veo, muchacho. Entonces ya la gente la prueba y lleva. Y esto nos evoca recuerdos de nuestros antepasados, de nuestras abuelas, ¿no? Sí. Porque esta era la que le van a ver uno cuando niña. Estaba en una residencia de mi bisabuela. ¿Los turistas no son solo gente de otros países? No, de acá también. Les gusta mucho. Cuando viene gente de otros lugares de Colombia, ¿qué le dicen? No. Hay veces no conocen de ese artículo. Preguntan. Yo les doy la prueba. Rico y llevan. Me imagino que tiene muchos clientes ya, ¿no? Siempre hay muchos clientesitos, sí. ¿Y en diciembre? Ah, sí, en diciembre, sí. Digamos que ya el estante es más grande. Yo en diciembre pongo 6, 7 bateas. Ah, 6, 7 bateas. Ah, María. No, ya tiene secretario y todo. Mire, 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 mire. No, maravilloso, señora Nora. Por aquí seguiremos pasando. Bueno, bueno. Mucho gusto. Bueno, felicidades. Hasta luego. Y aquí los espero. Que estén muy bien. Muchas gracias. Normalmente, ¿ustedes eran turistas acá? O sea. Lo que está haciendo hoy es como un reconocimiento. Sí, estamos haciendo un reconocimiento. Pero cuando pasamos por algo que vale la pena destacar, paramos, así tengamos una programación muy estricta, paramos porque nos interesa mucho, porque esto es patrimonial, esto es de nuestra gastronomía patrimonial, que se nos ha ido perdiendo. Entonces, una de las labores de nosotros como guías del patrimonio también es esa, conservar esas tradiciones. ¿Y cómo explicarle a este que es tu patrimonio? Bueno, porque es que viene básicamente por nuestra tradición, por nuestros ancestros. Y digamos, los milenials, los jóvenes de ahora, no conocen esto. Entonces, esta es la parte de la gastronomía tradicional. Estos son los valores que tenemos que conservar y rescatar. Muy diferente a los juventud de ahora que conocen un cheesecake o una torta, pero no conocen esto que es delicioso, que es de nuestra gastronomía antioqueña y tradicional. Bueno, Leonora, muchas gracias. ¿Ese es el apunto que de hoy en adelante usted va a recomendar, aquí va a traer gente? Siempre, 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 porque esto es lo nuestro. Y tenemos que permitir siempre lo nuestro. Ok, gracias. Venga, pero no, no, yo le pago. Muchas gracias, Leonora. Ya le quito el cable. Los turistas, sobre todo extranjeros, se aventuran a venir al centro de la ciudad, que tiene cierta reputación a veces. Claro que sí. ¿En todas las ciudades? Sí, sí. No, en todas las ciudades. Cualquier ciudad del mundo. Después de las 7 de la noche, a veces no es bueno para la salud. Pero nosotros, como guías y como vigías, estamos en el trabajo de romper ese paradigma que qué miedo el centro, ¿no? El centro, si venimos en grupo, no hay mayor dificultad. Y realmente que se conozca la ciudad tal como es, no una ciudad puesta en escena, sino realmente como es. Y esto es parte de lo vivencial de recorrer la ciudad, esa gastronomía. Vamos ingresando al mercado Tejelo. Una de las cosas que les encanta a los turistas extranjeros es lo pintoresco, lo colorido de este sector, donde pueden encontrar las frutas, las verduras, las hortalizas totalmente frescas. Y les gusta mucho cuando los llevamos donde las señoras que venden la morcilla, que ya son de tercera y cuarta generación, les encanta, les encanta porque es la tradicional. No es la morcilla industrializada, no. Es algo de nuestro patrimonio gastronómico. Y es perfectamente deliciosa. A mí me gusta mucho. Y vamos a conocer a algunas de las señoras, de las pocas señoras que quedan vendiendo morcilla en la zona del mercado Tejelo. Sabores, olores y colores, eso es el mercado Tejelo, donde encontramos unas delicias. Hola, Mariana, ¿cómo está? Bien, sí. ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias. Hacía días no venía yo por aquí. Sí. Sí, sí. Recuerde que la última vez vine con unos turistas y a usted les dio la degustación y todo. Qué bueno, ¿y cómo va todo? ¿Y la familia? Muy bien, gracias a Dios. Bien, bien. Ah, qué bueno, me alegra. Usted me contaba la vez pasada que usted lleva ¿cuántos años aquí? Mi mamá duró 45 años. 45 y usted ¿cuántos lleva? Yo, yo poquito. Mi mamá hace 16 años murió, después quedó mi hermana y después quedé yo. O sea, que su mamá a punta de la morcilla los levantó a usted. Nos levantó a todos y a todos nos hizo casa. ¿Ah, sí? ¿De cuenta la morcilla? Sí, de cuenta la morcilla. Oiga, yo que veo que ya no quedan casi. ¿Cuántas de ustedes hay aquí en el mercado tejelo que venden la morcilla? Ah, vemos tres. Únicamente tres. Tres. Después de que eran muchas, ¿no? Éramos como diez. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces la morcilla, ¿qué más tenemos ahí de...? Morcilla, asadura. ¿Cuál es el talobispo? ¿Es la morcilla más gruesa? Es una morcilla muy gorda, pero ya no la hacemos porque se desharina más. O sea, gusta más como la más pequeña. Sí. Ah, yo recordaba que con los turistas a usted les daba, le partía pedacito, les daba a probar y se antojaba, ¿no? Qué bien, qué bien. ¿Y a qué hora llega usted todos los días aquí? A las dos y media. ¿Dónde a la tarde hasta qué? Hay veces a cabo a las cinco, otras veces a las seis. O sea, que el día que acaba a las cinco le fue súper bien. Sí, gracias a Dios. Ah, ¿también sostiene a su familia? También sostengo a mi familia. ¿Y usted la hace toda con la forma como le enseñó a su mamá? Sí, y con leña. Ah, con leña. Estoy bien enferma de po, pero de igual manera hay veces que uno quede seguido. Es como el costo que se paga por esto, pero su morcilla es deliciosa, tiene ese sabor de lo artesanal, de lo patrimonial. Nos evoca a nuestros abuelos, la finca, ¿no? Sí, porque es cocinada con leña. Si estuviera picando, tengo que picar un buchi aquí al señor. Los turistas son poco lo que compran. Los turistas son más bien como de legumbre, como de frutas. Los turistas casi no compran morcilla. Hablan mucho y la miran, toman fotos, pero no es poco lo... Y participan de la degustación, pero poco compran. Sí, pero poco compran. Los turistas no les gusta como la morcilla. ¿Por qué? ¿No saben qué es? No saben. Como que no es la cultura de ellos, porque ellos, entre ellos mismos se hablan, entre ellos mismos se hablan y son pues diciendo, ¿qué es esto? Y apenas han... ¡oh! Ustedes no, no gustan. Los que son turistas, pero de la ciudad, que vienen a dar una vueltecita al centro... Sí, muy buenos clientes. ¿Cómo le va con ellos? Cuéntanos historias de ellos. Ellos sí vienen, compran, llevan para los pueblos, llevan para los pueblos. Les gusta mucho porque la morcilla de acá de Medellín es diferente a la de los pueblos. ¿Por qué? No sé, inclusive también tengo clientes de Envigado que dicen que es mejor la de acá que la de Envigado, que tiene mucha fama. Dicen que la morcilla de Envigado tiene fama, pero dicen no, no es sino fama porque no es más. Entonces usted vive muy orgullosa de su morcilla, ¿no? Sí, orgullosa de su morcilla. Ah, qué bueno, qué bueno. Todos tienen permiso, ¿no? Permiso para trabajar. Sí, nosotros tenemos permiso de espacio público. Además, tú es con esa tradición de cuarenta y pico de años, que bien ganado está, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es el secreto de sus productos? Secreto, hacer bien las cosas. Pues digo yo que hacer bien las cosas, porque si uno que vive de eso no hace bien las cosas, entonces, ¿qué más para hacer? Hay una opción, uno en el centro, un pedacito de morcilla, se toma el algo con morcilla. ¿Y puede tomarlo, pues, usted? Y, ave María, a ver, doña Adriana, yo le pruebo la morcilla. ¿Y cuando se ha traído acá a turistas, qué reacción tienen ellos? No, lo primero es que preguntan qué es. Oh, eso qué es, ¿cierto? Entonces, ya, ya, doña Adriana nos da la, la pruebita, la degustación. Ustedes le echan limoncito, a unos les gusta, pero más que todo les impacta que, 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 que es esto, ¿cierto? Delicioso. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención en general a los turistas de la ciudad en todo este tema gastronómico? Bueno, eh, muchos son, son viajeros consumados que van, por ejemplo, a, a otros países y, y saben que comer en la calle es una de las temas de viajar. Y de conocer una ciudad. De conocer otra cultura, por eso es importante, uno viajando a otros lados, una de las plazas de mercado, es donde está la verdadera gastronomía. Que no hay manteles lujosos ni nada de eso, sino que está la verdadera, la verdadera sazón, que fue, es una tradición que ha sido heredada de la abuela, de la mamá. Entonces, eso le gusta mucho, sobre todo a los viajeros jóvenes, le gusta mucho. Y nosotros que traemos los turistas, pues obviamente, eh, hacemos parte también de la, de la degustación. Es una buena excusa para, para un bocadito, ¿no? Y que ella siempre la atiende súper bien. Lo importante de mostrar otra cara de la ciudad es incluir estos olores, colores, sabores, lugares y saberes que nos dan otro ángulo, otra óptica. De la ciudad, fuera del imaginario colectivo. Y realmente yo los invito a que vengan al centro, involúcrense en el centro, en la dinámica del centro, en la gastronomía, en lo que hemos tenido la oportunidad de ver en el día de hoy. Realmente vale la pena. Alejandro completa 15 años en el servicio de guía turístico, marcando la diferencia y mostrando la ciudad desde otras perspectivas patrimoniales. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.